La Policía Nacional informa que ha dado respuesta a este asalto de que fue víctima del Banco Popular. Tenemos hasta el momento una persona detenida, dos delincuentes abatidos tras que estos enfrentaran a la Policía Nacional en hechos secuenciales. Aquí acaba de llegar un equipo de unidad. No se sabe qué está pasando en estos precisos momentos, señores, pero la unidad SWAT, podemos observar cómo acaban de llegar. Hay mucho movimiento en estos precisos momentos. Hay mucho movimiento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo este video, nos encontramos en el Palacio de la Policía Nacional donde el día de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa ya identificando a los malhechores que perpetraron en el Banco Popular de la Avenida Luperón. Vamos a escuchar las palabras de Diego Pesqueira, donde él narra a detalles lo que sucedió. La Policía Nacional informa de manera preliminar que tras una ardua labor de investigación e inteligencia ha dado respuesta al asalto perpetrado en horas de la tarde del pasado lunes contra una sucursal del Banco Popular ubicada en la Avenida Luperón, esquina Old Palm, del Distrito Nacional, logrando intervenciones. En secuencia apresaron a uno de los autores, ultimar a dos enfrentamientos a tiros, identificar a un cuarto que es buscado de manera activa. Los delincuentes caídos en el enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación de CRIM son Richa Michelle Estrella Arias, de 25 años, y Joan Eduardo Beliar Aibar, de 24 años, quienes enfrentaron a tiros por separado a los agentes actuantes con sedas armas de fuego, las cuales se fueron ocupadas, mientras que el detenido es Eddie Manuel Segura Arias, de 26 años, quien participó en el hecho ya descrito y admitió su participación. El reporte indica que alrededor de la una y media de la madrugada de hoy, Estrella Arias se atrincheró en una de las habitaciones de la cabaña Costa Azul, ubicada en la Avenida 30 de Mayo, y al percatarse de la presencia policial, le emprendió a tiros contra estos, quienes se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión y ocasionarle las heridas que posteriormente provocaron la muerte. Minutos después de ser trasladado al hospital Marcelino Vález, las autoridades ocuparon en su poder una pistola con su cargador y varias cápsulas. En la continuidad de las investigaciones, posteriormente alrededor de las 3 de la madrugada, y atendiendo a informaciones e inteligencia, un equipo del DICRIM se trasladó al sector El Hoyo, Santo Domingo Este, con la finalidad de apresar al nombrado Beliar Aibar, quien fue identificado como uno de los autores del hecho en cuestión. El reporte indica que Beliar Aibar, al notar la presencia policial próximo a su residencia, la emprendió a tiros para tratar de escapar del lugar, resultando con las heridas que le provocaron la muerte. En su poder fue ocupado una pistola calibre 9 milímetro, con cual atacó a los agentes actuantes. La Policía Nacional precisa, además, que con relación a este hecho, se activa la búsqueda del cabecilla y orquestador de este robo. Identificado como Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, La Institución del Orde informó que en horas de la tarde de hoy ampliará las informaciones del caso, señores. En nombre de nuestra Policía Nacional, nuestro señor Director del Mayor General, don Antonio Guzmán Feral, estemos convocados en esta mañana, ya que la tarde del pasado lunes se registró en el país un incidente que preocupó a todas las ciudadanías y evidentemente que también a nuestra institución. En estos momentos vamos a dar un informe preliminar ya que en horas de la tarde de este mismo día estaremos convocándolo nuevamente para hacerle a ustedes una presentación con todos los detalles de este caso. La Policía Nacional informa que ha dado respuesta a este asalto de que fue víctima del Banco Popular. Tenemos hasta el momento una persona detenida, dos delincuentes abatidos tras que estos enfrentara a la Policía Nacional en hechos secuenciales. Un primer incidente ocurrido alrededor de la 1.30 de la mandatada de hoy en una cabaña de la avenida 30 de mayo y otro segundo caso alrededor de las 3 de la mañana en lo que es Santo Domingo Oeste. Los delincuentes abatidos al enfrentar la Policía Nacional son Richard Michelle Estrella Arias de 25 años de edad y Joan Eduardo Medial Aymar de 24 años de edad quienes enfrentaron a tiros en hechos separados a los agentes de nuestra institución quienes se dieron en la imperiosa necesidad de rever agresiones a tiros de la cual fueron víctimas. Mientras que el detenido es Edwin Manuel Segura Arias de 26 años de edad quien admite su participación en el hecho. Este fue detenido alrededor de las 9.30 de la noche de ayer en los alrededores de Mano Guayabas. La Policía Nacional informa además que persigue de manera activa al cuarto participante en este asalto a quien estamos dando seguimiento de manera activa y ha sido identificado como Jorge Luis Estrella Arias de 36 años de edad quien es hermano de una de las víctimas. Cualquier pregunta y que esté a nuestro alcance responder en este momento con mucho gusto. Así andan las cosas en este preciso momento se sigue buscando el supuesto cabecilla de esta banda vuelvo y reitero el nombre Jorge Luis Estrellas Arias de 36 años de edad. Bueno señores y hasta aquí serán las informaciones de hoy en este preciso momento dos muertos un detenido y otro que sigue prófugo y están en búsqueda así andan las cosas como podemos observar aquí hay un contingente graba graba todo eso aquí acaba de llegar un equipo de unidad no se sabe qué está pasando en estos precisos momentos señores pero la unidad SWAT podemos observar cómo acaban de llegar hay hay mucho movimiento en estos precisos momentos hay mucho movimiento que hay unidad que Gracias.